Maquillaje Cermat. Eleganza, rubor compacto, un acabado perfecto en la piel, vida y color en tu piel. Características del producto. Enriquecido con una fina mezcla de ingredientes minerales que brindan una mayor duración y definición a tu maquillaje. Ventajas. Nueva presentación, moderna y práctica de llevar a todas partes. Para varios retoques, incluye mini brocha y espejo. Modo de uso. Aplique con una brocha profesional de la colección Cermat en las áreas deseadas.